Por primera vez, los empleadores que contraten a trabajadoras domésticas podrán acceder a un incentivo económico de 260.000 pesos. El Ministerio del Trabajo presentó un nuevo incentivo económico destinado a fomentar la formalización laboral de trabajadoras domésticas en Colombia. El programa llamado Empleos para la Vida ofrece 260.000 pesos mensuales para aquellos empleadores que contraten nuevas trabajadoras domésticas a partir de junio de 2023. Este beneficio, que no se aplica a trabajadoras por días, busca incentivar la contratación de empleadas permanentes o internas, un sector que había sido excluido de los apoyos gubernamentales hasta ahora. Las postulaciones se realizarán cada dos meses hasta 2026, lo que permitirá a los empleadores recibir apoyo económico continuo siempre que cumplan con las normativas establecidas, como el pago de seguridad social y la permanencia de las trabajadoras.